me encanta este sistema playstation portable conocida como psp un sistema que bueno muchos de nosotros en su día lo jugamos en su última revisión que sería como no la super psp go o sea una consola de bolsillo pequeñita potente en su día y bueno como habéis visto en el título de este vídeo sería posible emular sega dreamcast en esta consola teniendo en cuenta una cosita muy interesante ya que hace cuestión de una semanita más o menos como estás viendo por aquí hicimos un vídeo sobre que habían portado habían traído el emulador flicas que es obviamente de sega dreamcast apple station vita en una primera versión muy verde que sería la 0.1 la cual solamente mueve un juego a la perfección el cual si veis este vídeo que os lo dejaré por aquí veis cómo se instala el emulador veis como bueno cargamos también el crazy taxi que es prácticamente injugable la lista de compatibilidad es muy mala sega dreamcast es un sistema que no es muy fácil de emular incluso mi raspberry peter 3 b plus pues tiene serios problemas para poder emular de incas algunos juegos si lo mueve bien pero otros hay como tirones y digo es un sistema bastante chungo no playstation 3 que es una consola mucho más potente no ha visto el emulador de dreamcast y otros sistemas tampoco lo han visto el station 4 si lo ha visto lo que no me recuerdo hice un vídeo hace mucho tiempo que está por el canal lo que no me recuerdo qué tal era la emulación tendré que repetir un test ya que no sé si fue un test muy bueno pero bueno tenemos que ver qué tal mueve el al drycast a ver qué tal lo mueve playstation 4 voy a encender esta pequeñita porque si habéis entrado este vídeo es para saber si se podría emular sega dreamcast en una psp todo viene a través de bueno lo vais a ver aquí muy grande vale reddit vale reddit donde han publicado la primera versión del emulador de sega dreamcast para psp no os lo perdáis yo lo tengo instalado obviamente no voy a compartir el link de descarga ni voy a publicarlo ninguna página web os dejaré el link obviamente de reddit por si queréis descargarlo estará ahí la descarga entre los comentarios del post que os dejaré simplemente vais para abajo y no recomiendo que lo instaléis ya que no se puede jugar de momento yo he probado de cargar un juego y vamos ha ido muy mal como es va muy lento os voy a enseñar vale que lo tengo aquí instalado está viendo se llama null dc que sería bueno dreamcast no no sé de que no pone mucha cosa en el post vale no sé de qué port si viene del flicas de recas de su santa madre no lo seré me lo preguntéis pero bueno voy a ejecutarlo y vais a ver un poco la interfaz que se mueve un poco lenta pero bueno es que me parece mentira que teniendo en cuenta que en playstation vita no puede que tengan la intención de llevarla todavía un sistema más antiguo menos potente el cual se ejecuta igualmente y estáis viendo un poco la interfaz cuando entras es algo pues así eh los juegos tienen que ser en formato gdi y ahí lo tenéis vale ahí lo tenéis ahí ha salido el boot logo de sega dreamcast y vais a ver ahora en pantalla que él a poco a poco va saliendo el menú me parece brutal ver esta nostalgia en una puñetera psp a mí me parece increíble imaginaros que esto funcionará funcionará bien cosa que creo yo que va a ser prácticamente imposible creo que lo han sacado por lo que sé por decir mira hay un emulador de de sega dreamcast para psp dudo mucho que esta consola pueda en jugar a ningún juego o sea ningún o yo he probado el juego que en teoría en ps evita es el único que hay jugable cien por cien no que está en verde pues lo opuesto a ver qué tal iba pero no pues al tema del menú funciona bien vale puedes ir a tus memoricar tus mandos puedes hacer los ajustes el menú va un poco lento pero responde bien no para atrás adelante pues se abre bien va bien solamente los iconos al principio parecen cargar un poco lento pero ya os digo yo va a ser prácticamente imposible emular esto porque hago este vídeo porque ya sabéis que a mí me gusta mucho el cacharreo la instalación de emuladores de muchas videoconsolas y simplemente os traigo esta novedad esta noticia aunque os digo no lo descarguéis no lo instaléis el día de mañana sale una versión completa una versión funcional que es prácticamente imposible que ni siquiera funciona en ps evita ejecutando pues dándole overclock ni siquiera lo mueve decentemente imaginaros en una playstation psp una presión portable que para mí es una consola muy bonita que sí cabe en el bolsillo como la vita aunque está todavía más pequeña la web está espectacular la pantalla que tiene ssb espectacular y nada como os decía si de esto viene un mago hace magia y sacan una versión que sea jugable como digo será imposible ya os traería yo un post y otro vídeo pues diciendo mira ya lo podéis jugar ya lo podéis instalar pero creo yo que tendrá 80 años y no habrá no habremos visto un solo room que se ejecute aquí simplemente era pues la nostalgia de ver sega drinkas de que hayan intentado hacer algo todavía en 2021 a la amada cariñosa que nunca la olvidaré nunca la vendré una fantástica psp que es una es un amor esta consola mira es un amor igual que la otra la fat ya son consolas tío me gustaría ver una ps vita pro o una nueva consola portátil de sony ya que desde mi punto de vista son bonitas o sea imaginaros una nueva portátil de sony con hardware de última vanguardia o sea sería espectacular nada bros esto era el vídeo de hoy esto era la noticia de hoy lo hemos intentado pero dudo mucho que veamos nunca un emulador de sega drinkas que corra aquí fluido que se pueda jugar lo dudo mucho déjame un comentario y dime cuál es tu opinión sobre esto seguramente me dirás que sí que es imposible pero bueno hemos hecho el vídeo para mostrarlo porque es que vale la pena chicos así que nada like se gustó y nos vemos en el siguiente vídeo cracks